¿Sabe qué? Lo que uno vive está estrechamente vinculado por nuestra relación con Dios y nuestra obediencia a Dios. Cuando uno camina de acuerdo a Dios, camina en obediencia, corazón humilde delante de Dios, oye el llamado de Dios, es obediente al llamado de Dios, las cosas le salen bien. Josué recibió esa bendita explicación, le dijo que si él camina de acuerdo a Dios y a la palabra de Dios, entonces hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Quiere decir que la manera de vivir y experimentar la bendición es caminar de acuerdo a Dios y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Lo mismo ocurre cuando alguien se sale del plan de Dios. Hay una palabra muy dura en la Escritura que dice no se engañen, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra eso va a terminar cosechando. De manera que cuando una persona comienza a sembrar desobediencia, la desobediencia a Dios no es que Dios se va a enojar y te va a pegar un coscorrón en la cabeza porque no le gusta que le desobedezcan, sino porque Él trazó para nosotros un camino perfecto que tiene que ver con caminar de acuerdo a su voluntad. Y si uno se descarrila, entonces vamos a tener problemas. Como ese nene que quiere ir a tocar el enchufe y los padres le dicen que no, que no, que no. A veces cuando va a tocar, los papás los sacan y le dan un coscorroncito. Pero a veces, el padre no se dio cuenta, él fue y tocó y en la descarga lo tiró dos metros allá lejos. Y si no se murió se pegó un susto bárbaro. El caminar fuera de la directiva de Dios puede llevarnos a vivir situaciones feas. Entonces, si usted camina de acuerdo a Dios, como dijo la palabra en Josué, usted hará prosperar su camino y todo le saldrá bien. Ahora, ¿qué ocurre? Porque, espere, esto no aplica solo a la persona. Aplica a un grupo de personas. Puede aplicar a una familia. Puede aplicar a una ciudad o a una nación. Y cuando ese grupo se descarrila o alguien del grupo trae maldición a la casa, ¿qué hacemos? ¿Recibimos o no igual la bendición? ¿Biene igual la bendición sobre nosotros o no? ¿Qué pasa cuando alguien en la casa, en una familia que viven varios, y no todos son cristianos, hay gente que dice, Señor, bendecí esta casa, vamos a caminar de acuerdo a tu voluntad, y en esa misma casa hay alguien que dice, Dios, no me importa que vengas por acá, no me importa que lo que te guste y lo que no te gusta, yo voy a hacer lo que yo quiero. Uno está llamando bendición y el otro está llamando maldición. ¿Qué pasa cuando en una sociedad, llámese una nación, llámese una provincia, lo que usted quiera, empiezan a hacerse cosas que son contrarias a lo que Dios quiere? ¿Sabe que en muchas partes del mundo están legislando cosas que son contrarias a Dios? Enseñanzas de la familia que se enfrentan directamente con lo que Dios enseñó. El Dios de la vida enseñó que no debemos matar a nadie y hay peleando por legislaciones pro-aborto en todas partes del mundo y en muchos lugares ya están lográndolo. ¿Sabe? Estas cosas producen un llamado a la maldición. Cuando alguien o una sociedad empiezan a hacer exactamente lo contrario, aunque haya personas justas adentro pueden empezar a sufrir por lo que está pasando por la decisión de algunos o por las presiones de algunos. Un hombre justo en la Biblia era Lot, sobrino de Abraham, con su familia. Sin embargo, Dios lo fue a sacar de ese lugar. Dios dijo, no voy a prenderle fuego a todo. Si encontrara por lo menos 10 personas, 5 personas justas. Y no encontró. ¿Y sabe qué? Dios activa lo que yo le llamaría un juicio. Y lo tuvo que salir corriendo y tuvo muchos conflictos. Cuando empiezan estos problemas es que uno no sabe cómo va a enfrentar esto. ¿Qué va a hacer? ¿Qué es lo que pasa cuando tal vez no haya bendición ni prosperidad en la sociedad en la que estoy? Esto se ve en muchos países. ¿Qué pasa cuando en el país en el que yo estoy no están haciendo lo correcto y yo percibo que las cosas andan mal y no viene la prosperidad? Yo veo cómo en el ámbito de la política discuten, deberíamos ser más de izquierda, más de derecha, más de arriba, más de abajo para que esto ande bien. Mire, si usted a estas sociedades o naciones que están haciendo cosas contrarias a Dios trae a los economistas más importantes de los países más avanzados de la tierra a ver que venga el ministro de Economía de Australia de Noruega de Finlandia a ver qué pasa nada va a cambiar porque la transformación de un lugar tiene que ver con el respeto a Dios y a la obediencia a Dios pero eso es muy radical no, Él nos hizo y la experiencia dice eso y muestra eso una de las naciones que es un ejemplo fuerte de lo que pasó es Egipto Egipto de los tiempos bíblicos no estoy hablando de Hosni Mubarak o todos los nuevos digamos de este los más contemporáneos estoy hablando de los tiempos bíblicos hubo un tiempo en que Israel Egipto era una nación bastante próspera y sin que ellos sepan se avecinaba una de las crisis más fuertes que esa generación había vivido ellos no sabían que Dios había preparado algo para salvarlos a ellos y Dios puso un nombre de Dios dentro de un país que no conocía a Dios y José uno de los hijos de Israel uno de los hijos de Jacob fue vendido por los hermanos conflictos familiares termina de esclavo en Israel pero a pesar de ser un esclavo era el hombre de Dios no son las personas importantes las que cambian una nación son las personas que tienen a Dios en su corazón y son obedientes y por injusticia lo metieron preso y todo lo demás pero el destino de ese hombre era cambiar una nación hubo un momento en que el gobierno de esa nación encarnado por el faraón tuvo un sueño que lo asustó fue un sueño de Dios José fue llevado delante de él él interpreta el sueño y le dice está por pasar esto, esto, esto y Dios dice que hagamos esto, esto y esto y el gobierno de esa nación dijo hagamos lo que Dios nos mandó a decir por este hombre que tiene el espíritu de Dios en él cuando alguien obedece a Dios pasa lo que pasó en ese tiempo se volvió una nación próspera en esos siete años en que las cosas iban bien ellos siguiendo la estrategia de Dios ahorraron y juntaron comida y juntaron granos y cuando pasaron los siete años buenos y empezaron los siete años malos que nadie sabía que venían pero ellos sí porque había un hombre de Dios ahí entonces ellos no les faltó comida y al primero o segundo año cuando ya en la región no había ellos eran los únicos que podían alimentar a la gente para que no se muera y empezaron a vender ese alimento y a extender sus territorios compraron tierras compraron ciudades enteras se extendieron de una manera increíble y se volvieron muy poderosos y lógico es el resultado de la obediencia a Dios pero ¿sabe qué? pasado cierto tiempo dice la Biblia se levantó un rey un faraón un rey que no conocía a José ni al Dios de José y entonces dijo ¿quiénes son todos estos que están acá? y empezaron a oprimirlos a perseguirlos y llegaron al extremo de esclavizarlos y como en ese tiempo no pasó nada lo tuvieron ahí y después de años de esclavitud Dios levanta otro hombre de Dios que es Moisés por segunda vez un hombre de Dios visitaba esa nación en la primera un gobernante con criterio le abrió las puertas y esa nación se volvió poderosa tiempo después ya viviendo en la abundancia otro gobernante recibe la visita de un hombre de Dios pero ese faraón dijo no ¿quién es ese Dios para que yo le obedezca? yo soy Dios dijo porque ellos creían que el faraón era un semidioso era un Dios y se enojó y dijo me pedís que yo suelte esta gente no lo voy a hacer y Dios le dijo no te conviene y sabe lo que empezó a pasar empezaron a caer plagas terribles en Israel esa nación quedó desbastada por esa necedad y obstinación en no querer hacer lo que Dios le estaba llamando a hacer que bueno que nosotros en nuestra nación tenemos un ejército de cristianos que está orando para que eso cambie y que en nuestra nación o en nuestras naciones sobre todo de América Latina nosotros caminemos de acuerdo a Dios y podamos ver la prosperidad que viene del cielo y no la prosperidad que intenta dar mamón haciendo las cosas contrariamente a Dios yo animo a cada uno a seguir orando y a mis compañeros aquí en Argentina a seguir orando para que Dios traiga un manto de sabiduría y de temor reverente a Dios en los que tienen que tomar decisiones legislativas o acciones en el poder ejecutivo o donde tenga que ser ahora si las cosas mal hechas traen carga si las cosas mal hechas traen sufrimiento a la gente quitan la prosperidad del cielo y empieza a traer otro tipo de situaciones de necesidades que podemos hacer y el Señor me habló de algo muy 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 especial y muy fuerte el Señor me mostró que no importa el tipo de crisis que venga porque alguien está trayendo maldición a una casa a una familia a una empresa o a una nación Dios va a proteger a sus hijos de eso y los va a llevar a una tierra que yo le llamo tierra protegida en la historia de esta nación que primero oyó a Dios y después no lo oyó esa tierra para Israel se llamó la tierra de Gosén tierra de Gosén era también llamada lo mejor de la tierra era lo especial que había en ese territorio que tiene tanto desierto no olvide que Egipto está enclavada en el desierto del Sahara pero su vegetación es diferente porque está bañada por el río Nilo que después se abre en un delta que ni se nota que es un delta porque parecen ríos que se extienden para llegar luego al mar fíjese cómo trató Dios a los hijos de Dios en un momento de crisis por causa de la maldición que estaba cayendo en la nación y el juicio que estaba cayendo en la nación aquí aparece Gosén en Génesis 47 Faraón el primero el que oyó a Dios el que trajo prosperidad le dijo a José esta esta es la tierra en la que estás habitando quiero que elijas la mejor tierra para tu familia le dijo la tierra de Egipto delante de ti está o sea es toda tuya en lo mejor de la tierra has habitar a tu padre y a tus hermanos habiten en la tierra de Gosén eso es lo mejor de lo mejor sabe cuando hay crisis en un lugar por causa de que hay juicio en alguna parte pero hay alguien que se mantiene para Dios Dios lo lleva a lo mejor de lo mejor para sacarlo adelante los hijos de Dios podemos vivir una vida llena de paz y de bendición aún en medio de una lluvia de meteoritos de crisis que vengan sobre la tierra porque los hijos de Dios habitamos en nuestra tierra protegida en nuestra tierra de Gosén así que no tenga miedo cuando lee las noticias o cuando mira la televisión o cuando escucha los agoreros de la economía de un lado y del otro diciendo va a pasar esto y va a pasar aquello tal vez pase pero los hijos de Dios estamos en la tierra de Gosén alguien tiene que decirme un amén si lo está entendiendo ya con el otro faraón el hombre de Dios viene a decirle están haciendo las cosas mal ahora tienen que cambiar tal vez esas generaciones después creyeron que la riqueza que había era por causa de ellos pero ellos nunca habían trabajado en esto fíjese versículo 20 dice luego el señor le dijo a Maisés mañana levántate temprano y párate delante del faraón cuando él baje al río y dile esto dice el señor deja ir a mi pueblo para que me adore si te niegas enviaré enjambres de moscas sobre ti tus funcionarios tu gente y todas las casas los hogares de los egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas las moscas representan putrefacción corrupción las moscas representan cosas sucias mal hechas ¿sabe una cosa? cuando alguien desobedece a Dios empieza a oler mal lo que hace y empieza a entrar la corrupción o putrefacción en las cosas que están haciendo y acá dice que va a entrar nubes de moscas van a entrar en las casas en los hogares en los funcionarios de faraón y va a haber tantas que va a ser una alfombra de moscas imagínese usted se levanta descalzo y siente blandito cuando se levanta siente suavecito realmente espantoso escuche dicen los hogares enviaré enjambres de moscas sobre ti tus funcionarios tu gente y todas las casas los hogares egipcios se llenarán de moscas y el suelo quedará cubierto de ellas pero esta vez haré una excepción con la región de Gosén donde los hijos de Dios están protegidos él dijo donde vive mi pueblo allí no habrá olor feo donde vive mi pueblo allí no habrá moscas entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra y dice haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo esta señal milagrosa ocurrirá mañana y el Señor hizo tal como había dicho una nube de moscas densa nube de moscas llenó el palacio del faraón y las casas de sus funcionarios todo el territorio de Egipto entró en un estado de caos por causa de las moscas escuche se estaban hundiendo en la mugre por causa de las moscas pero en el en la tierra de los hijos de Dios no había ni siquiera una nada se podría en ese lugar todo estaba limpio olía bien porque Dios los estaba cuidando ahora él da dos mensajes muy fuertes uno dice entonces sabrás que yo soy el Señor y que estoy presente incluso en el corazón de tu tierra él estaba diciendo algo muy fuerte él está diciendo aunque haya bolsones de mugre y de corrupción en ese lugar si hay alguien que es luz en ese lugar yo los voy a proteger de las moscas yo los voy a proteger de la corrupción de la putrefacción sabe esa plaga cuando desciende hace que todo huela mal que todo funcione mal que todo sea torcido pero cuando hay gente de Dios Dios protege el territorio de esa persona yo sé que aquí hay personas y muchos que me están mirando por televisión que tienen temor de Dios que tienen la decisión de caminar correcto y hacer las cosas bien pero están rodeados de gente que parece querer tironear la maldición sobre la empresa el negocio la institución o el lugar donde están y la están tironeando y usted dice pero si ustedes siguen tironeando algo feo va a venir de arriba quiero decirle que lo que usted está diciendo es correcto pero Dios dice ahí en el corazón de ese problema yo estoy metido y tengo mi gente escuche dice para que sepas que yo estoy presente incluso en el corazón de tu tierra no importa cuánta mugre haya en un lugar si hay un hijo de Dios Dios está ahí y en ese lugar no se contamina no pasa nada no se daña no se hunde y no sufre por la corrupción que está cayendo sobre esa gente lo segundo lo segundo que dice en ese territorio es muy fuerte dice y haré esto me encanta haré una clara distinción entre mi pueblo y tu pueblo le dice a Faraón voy a marcar diferencia entre las casas de mi gente y las casas de los que no creen en mí no caminan conmigo sabe una cosa Dios no hace acepción de personas Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos pero cuando viene juicio Él dice yo voy a proteger a mi gente yo voy a hacer una diferencia no porque haga acepción de personas sino porque hay personas que eligen una cosa y otras que eligen la otra y usted eligió caminar de acuerdo a Dios y Dios dice yo voy a marcar una diferencia aunque lo que la gente haga esté trayendo pobreza destrucción putrefacción corrupción en muchas cosas en donde estás yo te voy a proteger porque estás parado en tierra prometida estás en tierra de bendición estás en un lugar guardado donde el diablo no te va a tocar y donde las maldiciones de Dios no van a caer sobre tu vida porque nacimos para vivir en bendición y los que caminamos en Dios y en la bendición de Dios aunque todo se venga abajo Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien aún en medio de un caos completo que haya por fuera créale a Dios si lo cree muéstrelo haciendo un ruido de victoria y de bendición fuerte aleluya más adelante Dios le da otra oportunidad ¿sabe? es un tema cuando Dios le da una oportunidad a una nación y otra y otra y otra porque un día llega al final de su paciencia va el hombre de Dios habla con el gobierno de de Egipto y le dice si continúas reteniéndolo y te niegas a dejarlo salir la mano del Señor herirá a todos tus animales ahí empezó a tocar la producción la productividad de la nación estaba en juego porque Dios estaba molestando con la obstinación en la desobediencia el Señor herirá todos tus animales caballos burros camellos ganado ovejas cabras con una plaga mortal sin embargo el Señor nuevamente hará una distinción entre los animales de los israelitas y entre los de los egipcios no morirá ni un solo animal en Israel saben productividad se mueren proyectos se mueren planes se mueren negocios se empiezan a cerrar pymes negocios grandes se empiezan a achicar su capacidad de fabricación empiezan a a reducir personal se empiezan a ver negocios para alquilar locales para alquilar porque los negocios se van muriendo la cosa está mal pero dice yo haré distinción otra vez entre la productividad de Egipto y la productividad de los hijos de Israel tengo una noticia para darte aunque se estén hundiendo los negocios de la vuelta los negocios de los hijos de Dios se van a mantener y van a seguir caminando aunque se estén viniendo abajo fábricas usted que es cristiano y tiene una fábrica y la está manejando de acuerdo a Dios quiero decirle que no hay ninguna recesión ni estancamiento ni estanflación ni inflación que lo pueda hundir a usted usted se va a mantener y va a crecer y la gente no va a entender cómo usted se está desarrollando aquel que no tiene empresas ni negocios tiene un sueldo el mismo sueldo en su mano va a rendir diferente que el sueldo puesto en manos de aquellos que no están protegidos de la maldición algunos le dará cardos y espinos a usted le dará abundancia que van a decir no me dan los números y usted le va a decir a mí tampoco pero Dios está haciendo cosas que no se pueden explicar así que el señor hizo tal como había dicho a la mañana siguiente todos los animales de los egipcios murieron pero los israelitas no perdieron ni un solo animal no vas a perder nada y siguen las plagas es feo cuando uno no hace las cosas que Dios manda así que Moisés levantó su vara al cielo éxodo 9 y el señor envió truenos y granizo y cayeron rayos hacia la tierra el señor descargó una terrible granizada sobre toda la tierra de Egipto hay granizos y granizos yo no sé si usted vio los videos de youtube que por ahí aparecen con granizadas especiales en algunas localidades argentinas en otros lugares por ahí hay algunas que parecen melones así parecen pomelos toronjas los pedazos de hielo que caen y esta tiene que haber sido brava porque Dios dice nunca en toda la historia de Egipto hubo una tormenta igual con rayos sin parar y con un granizo devastador dejó a Egipto totalmente en ruinas se le acabó el esplendor a la nación que se había vuelto rica por caminar de acuerdo a la bendición de Dios se le terminó el esplendor a aquellos que alimentaban las naciones porque habían caminado mucho tiempo dándole las espaldas a lo que Dios quería hacer cayó ese granizo y dijo dejó a Egipto totalmente en ruinas el granizo destruyó todo lo que había en el campo abierto personas animales y plantas por igual hasta los árboles quedaron destrozados el único lugar donde no cayó granizo fue en la región de Gosén donde vivía el pueblo de Israel no importa cuánto quede desbastado por lo que caiga los hijos de Dios vamos a ver la mano de Dios sobre nosotros en protección cuando ellos estaban en destrucción total desbastados dijeron qué más podemos qué más nos puede pasar y faraón dice no no le voy a hacer caso a Dios y se obstinó en no obedecer a Dios éxodo 10 dice luego el señor le dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo y la tierra de Egipto quedará en una oscuridad tan densa que podrá palparse cuánto simbolismo con la oscuridad la oscuridad tiene que ver con lo anímico en bajón depresión la oscuridad tiene que ver con la falta de luz la inmoralidad la violencia es oscuridad la miseria fuerte esa que 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 destruye por hambre eso es oscuridad lo que pasó aquí fue oscuridad real ausencia total de luz pero no es que bueno se oscureció el cielo por un poco de humo es una oscuridad sobrenatural escuche la descripción entonces Moisés extendió su mano hacia los cielos y una densa oscuridad cubrió toda la tierra de Egipto una nación entera por tres días durante todo ese tiempo las personas no pudieron verse unas a otras ni se movieron en un momento se oscureció tanto que su esposa o su esposo estaban al frente de sus hijos y nadie podía ver al otro y era tan densa que no se movieron por tres días nadie salió a hacer nada habrán tropezado para ir al baño sin embargo la luz no faltó en ningún momento donde vivían los israelitas wow escuche la Biblia dice que oscuridad viene sobre la tierra la Biblia dice que en los últimos tiempos la maldad se aumentará y habrá oscuridad por todas partes pero también dice que hay gente que vivirá en tierra de Gosén y dice que en esos últimos tiempos en que está aumentando la maldad sobre los que están en tierra de Gosén Dios dice derramaré mi espíritu sobre toda carne y los hijos y las hijas en vez de ver pavadas en la tele o de salir con malas compañías profetizarán los jóvenes verán visiones pero del cielo los ancianos soñarán sueños sabes una cosa los tiempos que vienen en muchas zonas o territorios serán muy oscuros pero los que están viviendo en tierra protegida ellos van a ver como sus hijos son enseñados por el Señor como sus familias crecen y se desarrollan sin que la oscuridad de afuera sea el desánimo la inmoralidad o lo que sea penetre en sus casas sabe una cosa es porque hay gente que está viviendo en la tierra de Gosén caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegará caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra mas a ti no llegarán llegarán por cuanto has puesto al Señor al altísimo por tu habitación no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada sé que está usted entendiendo el impacto espiritual en usted y lo que Dios está haciendo yo le propongo que hagamos una oración de pacto con Dios ahora y usted puede hacerlo en su casa también créale a Dios porque Dios puede traer transformación fuerte ahora aleluya administración por favor escucha escucha antes de que hagamos un pacto juntos con Dios yo le propongo que usted haga un pacto personal si vamos a pelear contra toda maldición y quedar con nuestra casa bendecida vamos a cerrar toda puerta o ventana por la que la maldición pueda entrar si usted tiene cosas incorrectas ajustelas ahora con Dios póngase a cuentas con Dios pida perdón por todo pecado que usted sabe que está ahí prepárese porque vamos a prepararnos para que nada nos toque ni nos dañe ni dañe nuestra gente y nuestras familias si hay alguna puerta abierta emocional de desánimo de desconfianza en Dios ciérrela si tiene puertas sentimentales como enojo ira faltas de perdón con alguien aproveche ya y perdónelo con nombre y todo perdone rápido hágalo por favor tomes estos instantes para ir hablando con Dios no espere que yo termine vaya diciéndole Señor perdóname esto límpiame esto ayúdame en esto otro Señor perdono a tal y tal y a este otro que me hizo tantas cosas yo los perdono eso es eso es eso es algo está empezando a pasar si su problema es económico revise su fidelidad en la economía está siendo fiel cuando Dios lo llama está siendo fiel en los diezmos está siendo fiel en su negocio de hacer las cosas bien si usted tiene cosas que están mal háblalas con Dios ahora ahora si usted está en una situación incorrecta si usted no tiene resuelto sus papeles matrimoniales o sus cosas haga un pacto con Dios y dígale Señor yo voy a perfeccionar esto yo voy a ajustar esto ahora si no hay nada que le impida un casamiento y está conviviendo con alguien cásese y dígale a Dios hoy tomo esta decisión Dios le va a creer y va a confiar en usted y hoy va a quitar la maldición de arriba de cada uno este es su tiempo este es su tiempo este es su tiempo no estamos jugando son tiempos peligrosos dice la Biblia este es su tiempo ahí está ahí está háblele a Dios dígale cuál es su pacto uy pero yo tenía problemas con la economía y yo no no era fiel con mis tiempos y no tengo plata no 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 es pacto dígale a Dios qué es lo que usted va a hacer y en ese momento se va a quitar todo lo que está contra usted y vamos a poder orar con tranquilidad Señor quiero arreglar esto ahora yo voy a hacer tal cosa quiero arreglar esto otro y voy a hacer tal y tal y le dice a Dios qué va a hacer ahí está ahí está ahí está ahí está ahí está escuche necesito que usted ahora se una conmigo en una declaración poderosa vamos a hacer pacto con Dios dígale bien fuerte conmigo Padre Eterno hoy tomo la decisión esto es guerra tiene que sonar muy fuerte Padre Eterno hoy tomo la decisión de caminar de acuerdo a tu voluntad voy a caminar de acuerdo a tu palabra entonces haré prosperar mi camino y todo me saldrá bien Señor hoy entrego toda inquietud y todo temor por las maldiciones o por los problemas que otros están trayendo yo declaro que estoy parado en la tierra de Gosén donde la maldición no llega donde los juicios no caen por eso ahora en el nombre de Jesús yo me levanto y renuncio a toda maldición proferida por alguien heredada de cualquier familiar o adquirida por mi propio pecado y yo renuncio a ella en el nombre de Jesucristo y la neutralizo en el nombre de Jesucristo y la echo fuera con todos sus demonios en el nombre de Jesús y declaro mi casa limpia mi familia limpia la tierra donde me muevo es tierra bendita la tierra en la que me muevo es tierra protegida por Dios yo declaro que podrán caer mil y diez mil a mi diestra pero a mi a mi familia no le llegará no le llegará porque he decidido poner mi confianza en Dios y caminar con Él lo declaro en el nombre de Jesús tengo paz voy a vivir bendecido aunque caiga maldición a mi alrededor porque estoy bajo el pacto de la sangre de Jesucristo y todo lo que viene sobre mí es bendición lo declaro en el nombre de Jesús amén 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 y amén guau los que saben que no le van a dar miedo las noticias o las amenazas o los agoreros por ahí denle un grito ruidoso de victoria al rey que no le van a dar a mi alrededor de la sangre a mi alrededor de la sangre de la sangre